El Gran Derby para mí es único. ¿Y por qué? Porque creo que es especial, es distinto, es diferente y se vive de una manera muy bonita aquí. Yo lo definiría con la palabra espectacular, porque es algo que tienes que vivirlo para sentir lo que se siente. Sin duda mi primer derby, que fue en el Benito Villavarín, ganamos y la verdad que fue muy especial. Y lo vimos luego con nuestra gente, que la echamos de menos. Mi gran recuerdo del Gran Derby fue poderlo jugar el año pasado y era mi primero y muy feliz.